amén amados hermanos buenos días como han amanecido espero que todo bien por la gracia de nuestro amado dios para esta mañana amados hermanos para nuestro devocional les traigo la palabra de dios en el libro de mateo capítulo 9 versículo 35 al 38 amén vamos a ver lo que dios nos quiere enseñar en esta mañana todos nosotros nos dice la mies es mucha recorría jesús todas las ciudades y aldeas enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos roga pues al señor de las mies que envíe obreros a sus mies amén vamos a orar para que sea dios hablándonos en esta mañana gracias amado dios señor por tu bendita palabra amado padre te pedimos señor que derrames un poco de tu sabiduría en cada uno de nosotros para poder comprender tu palabra señor y que todo lo aprendido en esta noche amado padre en esta mañana sea de bendición para nuestra vida y se queda atesorado en nuestros corazones ayúdanos amado dios porque muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que no sabemos cómo solucionarlo danos amado dios sabiduría para poder comprender tu palabra y poder tomar mejores decisiones amado dios gracias padre por todas las cosas que tú haces por nosotros nosotros no merecemos nada pero a pesar de ello tú nos das gracias mi dios toda la gloria y toda la honra siempre será para ti gracias señor en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere enseñar dios en esta mañana a todos nosotros nos dice que en su obra en su obra hay muchas personas con necesidad pero cuál es el problema que hay pocos obreros para su mies su palabra dice que están dispersas como ovejas que no tienen un pastor qué quiere decir con esto que hay muchas personas que desean conocer de dios que desean quien les enseñe la palabra que desea escuchar alabanzas que desea ir a un lugar donde no lo juzguen lo critiquen pero no encuentran a nadie es ahí amados hermanos donde nosotros como hijos de dios tenemos que cumplir la gran comisión que dejó como tarea a todos nosotros no solamente a los ministerios de las iglesias que son el pastor profe profeta maestro etc no no solamente a los ministerios no solamente a los líderes en las iglesias no sino esa tarea le dejó a todos nosotros dice y y predicar el evangelio habla de y no te dice quédate en tu casa no te dice anda predique el evangelio por qué motivo porque nuestro amado dios sabe que en cualquier lugar del mundo siempre hay necesidad si nos ponemos a pensar y analizar amados hermanos y vemos en nuestra sociedad aún incluso en nuestra vecindad por donde vivimos hay personas que tienen necesidad y muchas veces ellos no lo demuestran tal vez por vergüenza tal vez para que no digan nada para que no lo estén criticando juzgando pero de repente tienen necesidad económica de repente están en depresión y se sienten muy triste aún incluso están pensando quitarse la vida nosotros no sabemos porque ellos no lo cuentan no lo dicen o están con problema de salud o cualquier tipo de problema pero no lo van a contar es ahí donde dios nos dice a través de su palabra necesidad hay por todos lados pero obreros es lo que falta nosotros amados hermanos vemos tanta necesidad en la calle en los hogares en nuestra vecindad en la sociedad pero la pregunta es aquí quién puede decir m aquí señor aquí estoy yo envíame a mí quién puede decir eso son muy pocos son muy pocos que pueden decir señor aquí estoy envíame a mí yo quiero trabajar para ti yo quiero hacer tu obra señor quién dice eso son muy pocos por eso jesús acá dijo la mies es mucha pero los obreros pocos se dan cuenta eso pasa amados hermanos y eso es una realidad hoy en día vemos tanta necesidad todos se compadecen dicen pobrecito pero no ayuda pero no hacen nada no tienen misericordia y nosotros servimos a un dios que es rico en misericordia así como dios tiene misericordia contigo por todos los errores que tú puedas cometer y por las tantas veces que te ha ayudado y te ha bendecido nosotros no tenemos misericordia por el prójimo a pesar que el segundo mandamiento con promesa es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos aún incluso esa persona que no es de tu agrado aún incluso a tus enemigos ámalos dice su palabra y no lo hacemos no amamos porque si realmente amaríamos a nuestro prójimo lo ayudaríamos cada vez que sepamos que tienen alguna necesidad no lo hacemos por eso amados hermanos cuántos niños hoy en día están en la calle pidiendo les mosnas cuántos niños son ultrajados violados por estar en la calle cuántas señoritas chicas de menos de 20 años jovencitas vendiendo su cuerpo en las redes sociales o en cualquier lugar simplemente por dinero por la vanidad o por necesidad de dinero cuántas personas están en la calle drogándose creyendo de que no pueden hacer nada con eso de que ya están adictos y nunca van a poder salir de ese hoyo personas alcohólicas personas aún incluso con enfermedades y tantas necesidades que hay en el mundo qué hacemos nosotros qué hacemos nosotros somos hijos de dios estamos aquí en este mundo para predicar las buenas nuevas traer un mensaje de esperanza y de salvación para esas personas de repente no confirmándole ni con seguridad ni con seguridad diciéndole mira si tú te entregas a dios y cumple su palabra dios te puede sanar de esa enfermedad de repente no diciéndole eso porque nosotros no sabemos cuál es la voluntad de nuestro padre si su voluntad de nuestro amado dios es sanarlo lo sanará pero nosotros nuestro objetivo es que salve su alma que no se condene ese es nuestro objetivo para nosotros ganar almas para el reino de dios la palabra de dios dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos eso dice su palabra entonces amados hermanos nosotros tenemos que hacer eso no vender un evangelio que no es no podemos ir y decirle sabes que si tú te entregas al señor tus problemas económicos se acabarán tu enfermedad se irá tus problemas irán no podemos asegurar eso porque todo se va a hacer de acuerdo a la voluntad de dios si a él se le place lo hará nuestro objetivo es de que ellos puedan conocer la palabra como una persona puede decir soy pecador como puede decir una persona eso si no conoce la palabra de dios es como una persona que conduce un carro si no conoce las reglas de tránsito cómo puede saber que está infringiendo la ley para que esa persona pueda saber estoy infringiendo la ley porque me pasé el semáforo rojo tiene que saber que hay un reglamento que dice si tú te pasas la luz rojo vas a tener una sanción de igual manera es esto si esa persona no conoce la palabra de dios cómo puede saber que lo que está haciendo está mal me dejo entender así que amados hermanos tenemos que tener misericordia y amor por nuestro prójimo y si en caso no lo tuviéramos pidámosles a dios que cambie el corazón de piedra que tenemos este corazón de repente tan egoísta este corazón que no siente que no ama que no se compadece con nada ni nadie decirle padre cambia este corazón de piedra por uno de carne uno que sepa amarte uno que sepa hacerte fiel uno que sepa tener misericordia por el prójimo y uno que quiera trabajar para tu obra señor uno que no que no se quede estancado como se dice que no seamos los cristianos pasivos las personas pasivas son los que siempre están sentaditos nada más y no hacen nada tenemos que ser cristianos activos que cumplamos la palabra de dios que hagamos la palabra de dios que nos movamos cada vez que veamos alguna necesidad que para eso hemos sido llamados para trabajar para el reino de dios amén así que vamos a orar amados hermanos para que dios nos ayude gracias amado dios señor por tu bendita palabra amado padre tú en esta mañana nos has enseñado y nos has dicho que hay mucha necesidad a nuestro alrededor perdónanos padre porque nosotros aún sabiendo que hay necesidad nunca hacemos nada ni siquiera oramos por esa persona al menos lo mínimo que podemos hacer es orar pero ni eso hacemos señor perdónanos padre perdónanos señor porque nosotros podemos trabajar en tu obra de tres maneras aportando para que vayan personas a trabajar en tu obra aportando algo económicamente o lo que fuera aportando algo para que trabajen personas en tu obra orando para que esas personas tú los utilices y andando yendo a nosotros mismos hay tres maneras de trabajar en tu obra pero ni siquiera hacemos ninguna de esas tres señor perdónanos 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 señor por no tener un corazón misericordioso perdónanos por no tener un corazón compasivo que sepa amar que sepa serte fiel tu palabra dice que si nosotros te amemos te amamos tenemos que guardar tus mandamientos y no lo hacemos ay señor que será de nosotros padre aún conociendo lo bueno no lo hacemos ten misericordia de nosotros padre y ayúdanos a cambiar moldéanos trabaja con nosotros padre tú eres experto trabajando con la vida de cada uno de nosotros fortalece la fe de cada uno de mis hermanos y su vida espiritual también señor gracias amado dios toda la gloria y la honra y el honor siempre será para ti amado padre siempre señor gracias jesús gracias espíritu santo en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga amado hermano que tengas un excelente día y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones